Me faltaba que se me estropea el tope. Vaya encerrona que ha hecho, ¿eh? Ya me la esperaba ya. Te la esperaba, ¿no? El Antonio, mucho Antonio. Álvaro, muchísimas gracias. Yo no te voy a hacer encerronas, pero las dos veces que te cuide lo mismo te la hago. Porque compartimos un músico musical, tú y yo, que se llama Vanessa Martín. Sí, o sea que te emplazo a que en la próxima tú y yo cantemos. Yo ya canta con Valeria, yo no puedo contar lo que quiera. Lo que empecé a vivir en primavera, me di cuenta de lo que era ayer mientras me despedía. Se ve los ojos ya. Tras la esa viva, aquel hombre se me iba como espuma con verbeza. Ay, pasan, los coches pasan con su historia. La vida queda en la casa y en la memoria. Lo que empecé a vivir solo contigo, no hay vergüenza, te lo digo. Era lo que más me frenaba. Entre revistas y algún que otro día leo, me expoje mi calendario para ver si así volvía. Arráncame, las piedras dirás, ¿por qué hacer? Pasaste por mi lado y no te supe, no te supe ver. Arráncame y enredate conmigo y rompame el vestido. Arráncame y enredate conmigo y rompame el vestido. ¡Gracias! ¡Bravo!